No puedo. Mira. 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 Y algún día abrigada Ya le da aquí ¿They don't drink water? No ¡Stop! La última noche No, 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 no. Por ahí está, un por allá, mira. Por ahí, un por allá, un por allá. ¿Qué? Fíjate que dijo, voy a tomar un papel. M-hm. No, 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 no. 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 No, no. No, no.